saludos mi nombre es el doctor ricardo gago soy reumatólogo cursé mi bachillerato en la universidad de puerto rico en la yupi en el recinto de río piedra luego de eso estudio medicina en méxico lindo y querido en la universidad autónoma de guadalajara hago mi especialidad de medicina interna en el recinto de ciencias médicas y luego practico inclusive cinco años como internista en el hospital auxilio mutuo donde tuve mayor parte de mi práctica al igual que hice investigación en la fundación de investigación de puerto rico y me surge la oportunidad de ir a hacer reumatología uno de mi de mis grandes pasiones porque realmente la medicina en general me encanta y tuve la oportunidad entonces de volver a la academia y hacer la especialidad en reumatología la reumatología es una extensión para mí una extensión aún más profunda en la medicina interna que viene siendo mi pasión originaria luego de eso también tienen unos enfoques en dolores músculo esqueletales yo soy apasionado del deporte y siempre estos dolores músculo esqueletales y estas dolamas que la sufro gran parte de ella me han llamado la atención y es donde uno esa pasión por la medicina y eso también estas esas dolamas que gran parte de las veces somos las que estamos tratando a diario en reumatología desde que yo comencé como medicina interna inclusive luego ahora como la veo en mi evolución en los años que llevo como reumatólogo pues se ha visto que hay una atención mucho más enfocada y más dirigida al mismo tiempo que es cada vez más importante que el paciente tenga control y conocimiento de sus condiciones a pesar de tener mayor tecnología que estamos ver la gran parte de la de los aspectos médicos están siendo ya controlados por computadoras los laboratorios los resultados utilizamos la tecnología en gran parte de ella todavía sigue siendo aún más fundamental el conocimiento y el control del paciente en torno a sus condiciones y las decisiones que se toman al respecto cada vez la práctica se torna yo entiendo que más compleja en el aspecto que tenemos que estar estudiando y vemos como como los tratamientos si pueden afectar otras áreas no solamente a lo mejor si estamos tratando una artritis reumatoidea que pensamos que a lo mejor era focalizado a lo que es la parte articular sino que ya entendemos y tenemos un conocimiento amplio en los efectos sistémicos del mismo sino que también sus tratamientos tienen efectos en sus aspectos sistémicos igual por lo tanto tenemos que tener una un seguimiento mucho más de cerca un conocimiento aún más a fondo de todos estos aspectos y que si el cuerpo humano sigue siendo el paciente sigue siendo un todo no no solamente ese aspecto que uno está tratando sino que hay que tener siempre la suspicacia o tener también esa perspectiva que hay otros hay otras áreas que tenemos que todavía tener el control y tener la observación para sospechar de una enfermedad reumatológica solamente hay que pensar en ella es bien difícil uno poder decir algún síntoma cardinal nosotros en la reumatología que es de las cosas que me apasionan pueden ser desde un dolorcito articular hasta algún rash algún síntoma gastrointestinal pudiese envolver corazón pulmón o sea que cualquiera de estos órganos pudiesen detonar algún tipo de condición reumatológica dentro de los aspectos que uno siempre está pendiente es el patrón que tengan estos síntomas muchos patrones que nosotros describimos como patrones inflamatorios es que en las mañanas por ejemplo en aspectos articulares en dolores articulares que nos diferencian de otras patologías que no son inflamatorias es que es un dolor que perdura por muchas horas y tiende a aliviarse con el movimiento con la actividad física es estos dolores de articulaciones cuando son por osteoartritis o por otras condiciones el cual al comienzo uno le da dos o tres movimientos y los síntomas mejoran grandemente pero ya a través de estar utilizando lo por un periodo repetitivo ya un poco más alargado y estos síntomas se vuelven más doloroso más molestoso y eso eso pues define mucho lo que es la osteoartritis verso un dolor inflamatorio que es este dolor donde vemos la articulación pues inflamada es un dolor este pues que tiende a incapacitar o por lo menos limitar mucho lo que es el movimiento de esa articulación más por ejemplo en la mano y no es hasta las dos horas de estar dándole movimiento poniendo en agua caliente y muchas veces recurrimos a unos ciertos linimentos que nos dan calor lo cual nos permite aumentar ese flujo sanguíneo y esas proteínas inflamatorias entonces reducirlas o por lo menos eliminarlas y perder un poco de ese dolor es grande es por lo menos ese dolor inflamatorio lo que nos guía en gran manera de cómo sospechar de esta enfermedad reumatológica cómo es que este desarrollo multidisciplinario cada vez se vuelve más vital en nuestra en nuestra práctica y es que como lo habían mencionado anteriormente esto no solamente afecta un sistema en particular un órgano esto muchas veces tienen en diversas causas por ejemplo un paciente con artritis reumatoidea tiene dolores articulares pero puede tener envolvimiento del riñón del pulmón y de otros órganos en la cual nosotros si necesitamos el apoyo interdisciplinario de un cardiólogo el apoyo de un a lo mejor neumólogo o verdad algún otro especialista en el cual el órgano se está viendo afectado por nuestra condición reumatológica en particular un paciente con artritis reumatoidea es de suma importancia y cada vez se demuestran más los estudios que estos pacientes que se atienden con una terapia física con un fortalecimiento adecuado mire logramos tener un mejor control de su condición y funcionalidad que es lo más que nosotros queremos en estos pacientes es con ese mismo fin que nosotros siempre estamos pendientes que mire vamos a lo mejor al nutricionista para mantener un peso adecuado vamos entonces también pues como ya hemos mencionado el terapista físico lo que es este a lo mejor ejercicios acuairóbicos que son distintos aspectos y no solamente eso oiga el dolor el dolor en muchas ocasiones deprime el dolor da mucha ansiedad y crea unos límites por la o unas limitaciones estas afecciones que tenemos en nuestras articulaciones la cual necesitamos un apoyo de a lo mejor un psicólogo o un psiquiatra porque ciertamente el dolor deprime y la depresión duele o sea que se vuelve este esta yo le digo esta bola de nieve que va por bajando una cuesta se va poniendo cada vez más grande y a veces no tanto el dolor articular es lo que predomina sino esa ansiedad que nos está dando esa limitación que a lo mejor no puedo hacer porque tengo ya una afección que no me permite hacer ciertas cosas que podía hacer antes y ciertamente necesitamos ese apoyo emocional para poder discernir que realmente es del aspecto reumatológico o que más bien viene siendo esta ansiedad o esta o esta depresión que puede estar contribuyendo ciertamente a que el dolor sea peor o intolerable en ciertas ocasiones o sea que esta visión multidisciplinaria es primordial donde vemos que tanto el apoyo entre especialistas y el apoyo no solamente especialistas médicos sino especialistas de todas las índoles como son los psicólogos y como son los los terapistas físicos ha demostrado tener un beneficio enorme en lo que es la evolución y lo que es el tratamiento de estos pacientes con condiciones reumatológicas gracias a dios hemos tenido unos adelantos inmensos en lo que son los tratamientos pero de igual manera son tratamientos mucho más específicos tal vez inmunosupresores de este o antiinflamatorios que tienen unos ciertos riesgos unos riesgos que pudiesen ser mayores si no los atendemos a tiempo y por eso es tan importante que el paciente sepa lo que estamos haciendo que no entren con los ojos cerrados a un cuarto oscuro sino que sepan y estén caminando de la mano con el médico porque porque nos dicen bien o saben cuánto que esperar del tratamiento que es bien importante la finalidad de la meta que muchas veces uno dice mire yo quiero reducirte el dolor tal vez no lo vaya a quitar pero por lo menos ir mejorándolo y eso es un aspecto bien importante que el paciente no llegue oiga eso no me lo quitó esa es la meta inicial para no frustrarnos y poder tener verdad ir caminando poco a poco segundo si yo veo un efecto secundario que ya yo anteriormente lo puedo reconocer oiga lo detengo a tiempo muchos pacientes me dicen hay no muchos sino en ocasiones me dicen ay doctor pues yo pensé que esto era por otra cosa y lo dejé pasar y uno acá con el susto no 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 habíamos comentado de esto o esto anteriormente o sea que es bien importante el intercambio de información tal vez verdad todos los efectos secundarios de un tratamiento no se pueden discutir en la oficina al igual que el mecanismo de acción y por eso es tan importante que el paciente yo le digo mira tienes asignación vamos a estudiar sobre esto porque me pueden decir y levantar bandera en los efectos secundarios no solamente en los efectos secundarios sino también de los efectos esperados que podemos tener del tratamiento y no crear ansiedad o preocupación pensando que es un efecto adverso severo o algo serio que nos puede ocurrir sino que es algo esperado y podemos continuar con el tratamiento y no llegar a lo mejor al mes más tarde a la oficina uno esperando ver una respuesta a un tratamiento y que haya sido detenido a la semana por algún efecto secundario que es esperado verdad hasta cierto punto y es por eso tan importante esto se ha documentado oiga en múltiples ocasiones y es lo que se llama un en inglés un inform consent o consentimiento compartido en lo cual tanto el paciente como el médico toman la decisión de su tratamiento ambos van de la mano tomando esa responsabilidad del tratamiento sabiendo sus efectos sus posibles efectos secundarios y también sabiendo bien importante la finalidad del tratamiento con ese tipo de medicamento la asociación de reumatólogos de puerto rico para mí es este fue algo espectacular la experiencia como presidente pude conocer más a fondo mucho de los de los colegas que tenemos en el campo la reumatología ciertamente hay una deficiencia de reumatólogos en puerto rico enorme y presagia que va a continuar poniéndose verdad este peor a través de los años no solamente aquí en puerto rico sino en eeuu por la necesidad que hay de la necesidad que tenemos que tienen los pacientes y los pocos reumatólogos que se siguen graduando verdad que se sospecha pero en puerto rico realmente los compañeros al no sé si es que llevamos tanto tiempo viendo colegas tan limitados que hay un gran apoyo de ellos yo yo recibí un feedback recibí una respuesta de ellos espectacular cada vez que uno los llamaba los contactaba recibí te recibían con con alegría de contentura que había alguien que estuviese con con ímpetu tratando de continuar estos cambios tan necesario en nuestra especialidad y de evolucionar y poder ver de qué manera podemos continuar ayudando a puerto rico como sociedad o sea que 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 vi un aspecto bien bien yo te diría bien 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 espectacular de de todos estos compañeros que que no solamente son excelentes reumatólogos hacia sus pacientes sino que también ven el aspecto de una sociedad que que tiene una necesidad y tienen y tienen esta gana de querer ayudar a mi isla que yo también esa es mi otra pasión enorme verdad ser ser buen médico ser buen puertorriqueño nosotros somos verdad estamos sumamente escasos en puerto rico escasamente 60 65 reumatólogos activos al momento y si seguimos desglosando la cantidad de reumatólogos que tienen disponibilidad de atender pacientes y casos nuevos no llegamos a 20 sabes que realmente es una una necesidad una necesidad bien grande y es por eso que dependemos grandemente de que ese médico primario inclusive ciertos especialistas logren logren tener una suspicacia o tal vez a lo mejor elaborar un manejo inicial o un diagnóstico inicial que nos ayude a discernir qué paciente realmente necesita una evaluación reumatológica urgente o cual tal vez a lo mejor uno puede manejar mejor a nivel de de medicina primaria cuestión de que estos casos que son las estas artritis reumatoidea estos casos inflamatorios que están con el pasar del tiempo y gas van perdiendo rangos de movimiento van perdiendo funcionalidad por este problema inflamatorio que somos nosotros como reumatólogos los únicos que realmente podemos manejarlo poder tratar de de darle un tratamiento adecuado este somos los únicos que lo hacemos o sea que esa intervención de ese médico primario inicial y de continuidad este por lo menos en las primeras partes de este proceso son vital y cada vez se vuelve más fundamental y eso se está le digo eso eso está inclusive también discutiendo en los foros de en eeuu en foros internacionales por esta necesidad que hay nivel de reumatología que necesitamos que sí que el paciente que se nos refiera sea verdad un poquitito más más dirigido a que sea así realmente que una intervención reumatológica este verdad como uno dice importante y a su debido tiempo cuando cuando yo era internista él pues uno creía gran satisfacción ver a los dos pacientes que a mí yo yo siempre he molestado con el ejercicio y el cuidarse además de las terapias este y tener esa satisfacción de ver estos pacientes que llegaban de repente a la oficina con el pasar del tiempo ya con ropa más adelgazado que se sentían bien tú los ves con sus tenis este más energético eso era como decía el high pero pues uno de mis mentores de mis mentores en la carrera de reumatología me dijo bien claro anteriormente tú hacías eso ahora vas a quitar el dolor y tú poder quitarle el dolor a una persona es un es un es algo espectacular tú ver que alguien te diga que gracias doctor porque puedo caminar ahora puedo dormir puedo descansar el quitar ese es ese dolor de esos entumecimientos de esa artritis reumatoidea que el paciente casi no puede sentarse no puede agarrar un tenedor en la mañana para comer no se puede cepillar no se puede vestir abrochar el sostén poner la ropa interior el tú poder quitar ese ese dolor este yo lo veo como también un fin de puertorriqueño oiga estoy haciendo alguien funcional que puede ser de bien en que no verdad no va a querer no va a tener una dependencia en ayuda sino que tiene una cierta independencia y puede todavía continuar valiéndose por sí mismo el intentar lograr esto y en muchas ocasiones gracias a los adelantos en tratamiento lo estamos logrando oiga eso es eso es una remuneración que de por sí es espectacular y y habla válgame ya con eso uno se va a la casa riéndose del resto del camino y vale por mucho a todos los pacientes verdad entiendo que siempre hay dudas que podemos hacer que no podemos hacer mire yo les recomiendo un estilo de vida saludable vamos a comenzar mirando a ver que yo que nosotros como individuo como persona podemos hacer antes de llegar al reumatólogo a cualquier médico vamos a tratar de comer mejor vamos a tratar de ver qué actividad física nosotros podemos realizar no que no podemos hacer sino que si yo puedo hacer y siempre siempre bien importante ya que vamos a este reumatólogo que vamos al médico vamos a organizar bien nuestros pensamientos vamos a organizarnos bien en los documentos y papeles que les tenemos que llevar para que estas entrevistas podamos sacarle lo máximo al médico que vayamos bien preparado cuestión de que podamos decirle bien los síntomas que tenemos y lo más que nos interesa que él nos pueda ayudar y así sacarle el máximo a ese médico en esa entrevista quedamos siempre a sus órdenes que tengan excelente día conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com